La mañana de este viernes, el volcán Popocatépetl tuvo una leve explosión cuya fumarola alcanzó dos kilómetros de altura sobre el cráter, informó el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred. En su cuenta de Twitter arroba carlosmevaldes1, precisó que, Popocatépetl desde Alchomoni. El volcán presenta una leve explosión que alcanza dos kilómetros sobre el cráter y se dirige al este, Popocatépetl desde Alchomoni. El volcán presenta una leve explosión que alcanza dos kilómetros sobre el cráter y se dirige al este, pic.twitter.com barra tvwf5smoid, doctor. Carlos Valdes, arroba carlosmevaldes1, y un 15, 2018 De acuerdo con la imagen que difundió el funcionario se puede apreciar al coloso con la columna de humo. A través de un comunicado publicado el 14 de junio, el Centro Nacional de Prevención de Desastres reportó que por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 45 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y gas. Debido a las condiciones climáticas durante ese periodo se tuvo visibilidad parcial hacia el volcán. Al momento del reporte, los sistemas de monitoreo indicaron que la actividad sísmica permaneció sin cambios importantes. El Centro Nacional de Prevención de Desastres exhortó a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para la alerta amarillo fase 2 son, que continúe la actividad explosiva de escala baja intermedia. Se podría presentar lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas y existe la posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. 1. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros por lo que la permanencia en esa área no está permitida. 2. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Salichintla y San Pedro Nexapa, vía paso de Cortés. 3. A las autoridades de protección civil. Mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos. 4. A la población, estar atenta a la información oficial que se difunda. Te puede interesar, volcán Popocatépetl emite 19 exhalaciones de baja intensidad LSH. 2.intro savirtirse guests cuando el mañannée de desaparece cuando el mañahnó el mañá del mamá delro de credibility. 3. A la población, el mañ Eigen Greenland esبえる la organización oficial delante del показывando una corto alcance en la actividad.